Vladimir está desde la calle, vamos a ver cómo se encuentra en estos momentos la calle. Adelante Vladimir. Buenos días, Vladimir. Muchísimas gracias, buenos días, buenos días para todo el nordeste que conecta desde ya con nosotros. En la propuesta matinal número uno del país de mañana, estamos en vivo en estos momentos, siendo justamente las 7 y 40 de la mañana de este 26 de septiembre. San Francisco de Macorís está de huelga en el día de hoy. Un paro que ha sido convocado por 48 horas por el movimiento social y popular de esta demarcación, demandando diversas reivindicaciones a las autoridades competentes y la terminación de varias obras que hasta el momento, según los miembros del movimiento social y popular de esta localidad, no se terminan. Desde el día de ayer, San Francisco de Macorís se encuentra totalmente militarizado. Hay que decir que en horas de la tarde, luego de transcurrida una reunión entre las autoridades del gobierno y que convocaron justamente a los manifestantes a la paralización de labores, ellos no asistieron. Y tal y como vemos en estos momentos las imágenes, más de 200 hombres, más de 200 agentes llegaron para reforzar el comando regional noreste ante este llamado por 48 horas del movimiento social y popular de esta localidad. Agentes SWAT, agentes Lince, Boina Gris, Fuerzas Especiales, Contramotines, son partes del dispositivo táctico y dinámico que será distribuido durante este día en los municipios que están de huelga. San Francisco de Macorís, el municipio de Salcedo, Pimentel, Villarriba, Las Guaranas, Todo esto informaba el general de la plaza, Natera Melenciano, para garantizar la seguridad ciudadana y el orden público. Esta huelga, señores, pautada para hoy y mañana, 26, 27, repito, exige a las autoridades la terminación de diversas obras y el inicio de otras en las demarcaciones ya mencionadas. Militarizado desde el día de ayer San Francisco de Macorís, en la actividad que participaron las autoridades de la provincia de Duarte, estuvo presente el director nacional del INDRI, Olmedo Cava Romano, estuvo presente la gobernadora Ana Xiomara Cortés, el alcalde, entre otras autoridades. No llegaron los convocantes y es que, bueno, en el día de ayer, la tarde de ayer, fueron detenidos decenas de miembros del movimiento social y popular en esta demarcación. Y hay que decir que entre ellos se encontraba o se está detenido Ariel Paulino, mejor conocido como el Sancherito. Esto provocó inmediatamente la ira, el descontento por parte de los manifestantes, quienes han advertido a las autoridades que si en las próximas horas no dejan en libertad a esos dirigentes del Falpo, bueno, pues las protestas podrían tomar otro rumbo. Así amanece San Francisco de Macorís. Hay que decir que nos encontramos en una arteria de mucho dinamismo a pesar de todas las huelgas que puedan venir. El mercado no se detiene, claro está. En el mercado se trabaja. El mercado municipal es una plaza comercial que se trabaja. Pero bueno, Willy, por aquí entonces ya, como vemos imágenes, unidades tácticas, también los linces del día de ayer, la policía, los miembros de SWAT patrullan también desde tempranas horas del día aquí en San Francisco de Macorís, los miembros de operación de la policía nacional. El doctor general de la policía, el general Alberto, advirtió de que van a salvaguardar, de que van a cuidar la ciudadanía y por ende ya ustedes han visto desde el día de ayer este gran contingente de tropas mixtas que han llegado hacia esta demarcación. Es una cobertura total que tendremos durante de mañana para presentarle cómo amanece San Francisco de Macorís. Bueno, debemos decir que aunque es temprano para evaluar, hay negocios que tienen sus puertas todavía cerradas. El tránsito, aunque de manera tímida, pero no el acostumbrado, fluye por esta Avenida Libertad. Algunos vehículos que se desplazan, algunos motoristas, pero no es lo acostumbrado. Claro está, esta no es la concurrida Libertad a esta hora. Sí hay tránsito muy reducido y ese es el ambiente, el panorama que se vive la mañana de hoy en este municipio cabecero. Cobertura total, seguimiento al llamado a huelga por 48 horas en San Francisco de Macorís, en Salcedo, en Villarriba, en Pimentel y otras localidades de esta provincia. Así que ha sido todo por el momento, hermanos del alma. Retorno con ustedes. Adimir Paula desde la calle, llevando información inmediata, en vivo, desde la avenida.